Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Los beneficios de la lactancia materna son innegables y de hecho hay muchísimos estudios que lo demuestran, pero también parece ser que la lactancia materna podría tener un efecto protector frente al asma. En la primera infancia la aparición de enfermedades respiratorias es muy muy frecuente y una de ellas podría ser la dificultad para respirar, podría llegar a desarrollar también asma, un cuadro asmático en los niños y existen algunos estudios en los que se relaciona o se trata de relacionar el posible papel protector de la lactancia materna frente al desarrollo del asma. Bueno, en primer lugar vamos a recordar que la lactancia materna exclusiva se recomienda mantenerla hasta los 6 meses de edad, algo que en algunas ocasiones no es fácil porque las bajas laborales o la situación familiar pues no nos permite igual tener una lactancia materna tan prolongada. Y en este estudio, en estos estudios de los que os hablo, se trata de asociar la duración de la lactancia materna, la introducción de los diferentes alimentos en la alimentación complementaria, tratando de valorar cuál es el efecto en la aparición de ese asma. Y la verdad es que los resultados, bueno, pues parece que son bastante esperanzadores, podríamos decir, con ese efecto protector que podría tener la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 años de vida. Y esto nos hace pensar que evidentemente la lactancia materna no solo sirve para alimentar al bebé un mejor vínculo afectivo entre la madre y el hijo, algo que se favorece también con ese momento de la lactancia, sino que además esa leche materna participa en el aporte de otras sustancias hacia el bebé que tienen un efecto protector frente a las infecciones o frente a la aparición de algunas patologías, de algunas enfermedades. Y este por supuesto que podría ser también el caso del asma. En general, la lactancia materna se ha visto que ejerce un papel protector frente a las infecciones o a las enfermedades respiratorias, que son las más frecuentes en el caso de los bebés en la primera infancia. Es decir, el cuerpo de los bebés en el nacimiento evidentemente no tiene su sistema inmune perfectamente definido y tiene una mayor facilidad, por ejemplo, para desarrollar cualquier tipo de infección oportunista. Vamos a decir, de un virus que aparezca por allí y que desarrolle o que coja un huequito en nuestro bebé y que le lleve a desarrollar esa infección respiratoria. De hecho, es una de las principales causas de ingreso hospitalario en los bebés. ¿Qué ocurre? Pues que la lactancia materna se ha visto que tiene un efecto protector frente a esas infecciones respiratorias. Bueno, podríamos ir un poco más allá. Infecciones de oídos, que también son muy frecuentes en los niños, la lactancia materna también ejerce un efecto protector. Es decir, hay menos frecuencia de infecciones respiratorias graves en bebés alimentados con lactancia materna durante sus primeros meses de vida que en bebés que no son alimentados con lactancia materna y que utilizan leche de fórmula en su alimentación. Y de hecho, también parece que existe cierta relación con la introducción de la alimentación complementaria. Cuanto antes se comienza a introducir esa alimentación complementaria, más probabilidades hay de desarrollar esas enfermedades respiratorias, incluida también el asma. Y todavía podemos ir un poquito más allá si analizamos bien estos estudios. Por ejemplo, nos demuestran que aquellos niños que han sido amamantados durante menos tiempo o que no lo han sido, tienen una mayor formación de flemas. Cuando aparecen infecciones respiratorias, mayores dificultades para respirar o más sibilancias, que suele ser cuando oímos como un pitido, cuando respiran los bebés. Es decir, esos síntomas aparecen con mayor frecuencia. Y en el caso del asma, evidentemente la lactancia materna no es el único factor que influye en el desarrollo del asma, que es una enfermedad crónica, pero sí se ha visto que aparecen esos síntomas asociados al asma antes, en edades más tempranas, en las que puede resultar más complicado también su tratamiento, porque el cuerpo de los bebés está menos maduro, menos preparado. Y esos síntomas, esa aparición temprana de los síntomas podría estar asociada con la ausencia de lactancia materna. Es decir, aquellos niños que tienen una predisposición genética para desarrollar asma podrían comenzar con los síntomas más temprano en ausencia de lactancia materna. Ahí podríamos tener, podemos decir que una protección temporal durante el periodo de lactancia frente a la aparición del asma total. En definitiva, decimos o podemos decir que la lactancia protege frente al asma. Pues sí, no cura, pero sí tiene cierto poder o cierto potencial de protección. Aunque evidentemente harían falta muchos más estudios que confirmen todo esto que se va avanzando. Pero evidentemente no podemos negar que la lactancia materna tiene un factor o algo que protege a los bebés frente a la aparición de diversas enfermedades respiratorias. Durante algunos años, en la época de los 70-80, parecía que no se le daba prácticamente ninguna importancia la lactancia materna y de hecho prácticamente a todas las madres casi casi en el paritorio se les ofrecía comenzar con la lactancia artificial. Y claro, como era la época de la liberación de la mujer y bueno, el acceso al trabajo también fuera de casa pues parecía que la lactancia artificial era la panacea, comodísimo porque se la puede dar cualquiera. Yo me encuentro mucho más liberada y sin ningún problema de esos que suelen aparecer asociados también a la lactancia. Bueno, problemillas podríamos decir que a veces, bueno, pues con una buena ayuda y un buen asesoramiento se solventan rápidamente. Así que actualmente, sin embargo, es al contrario. A todas las mujeres se les ofrece ayuda para mejorar ese inicio de la lactancia materna porque los beneficios asociados a ese primer alimento de los bebés son enormes. De hecho, incluso en mujeres que por la razón que sea, como suelo decir, no quieren o no pueden mantener esa lactancia materna durante un periodo de tiempo prolongado, se fomenta que ese primer contacto, ese primer alimento, el calostro o los primeros días de lactancia que es una leche muy densa y muy rica en sustancias del sistema inmune, es decir, que ayudan a proteger el sistema inmune del bebé, pues se le da una importancia grandísima, al menos a ese pequeño contacto con la lactancia materna o incluso simultanear durante un periodo de tiempo más cortito esa lactancia materna con la lactancia artificial porque esas otras sustancias no consideradas verdaderos nutrientes que contiene la leche materna, especialmente en esos primeros días de vida del bebé, pues es algo muy importante que no debemos o no deberíamos desaprovechar, es algo natural, preparado para el bebé recién nacido, por lo tanto creo que es algo que merece la pena que tengamos en cuenta. Además de que una lactancia materna más o menos prolongada favorece que los niños tengan un peso saludable, favorece que los niños tengan una mejor dieta, más variada y que acepten mejor las frutas y verduras. ¿Por qué? Pues probablemente porque todos esos sabores también pasan a través de la leche materna y ya no es un contacto vamos a decir puro y duro el primer día que pruebo una naranja sino que igual matices de sabor pues van pasando también a través de la leche materna cuando las madres tienen también una dieta variada y equilibrada. La leche artificial puede estar lo mejor elaborada posible pero al fin y al cabo es una leche artificial, una leche de vaca modificada a la que cada vez se le añaden más componentes tratando de imitar la composición de la lactancia materna pero hay una cosa que no se puede imitar y es que la composición de la leche materna varía, cambia a lo largo del día en las diferentes tomas incluso dentro de una misma toma. Cuando nosotros preparamos un biberón para alimentar a nuestro bebé ese biberón es exactamente igual a primera hora del día, de la tarde, de la noche o independientemente del momento del día en el que se lo estemos ofreciendo al bebé porque el polvo que reconstituimos es siempre el mismo. Tendremos modificación cuando cambiamos de tipo de leche, en ese caso sí, evidentemente, pero no es posible imitar esos cambios de composición que ocurren en la leche materna y que se estimulan esos cambios también con la succión, es decir, poniendo al bebé al pecho. Cuanto más come, más leche se produce para cubrir todos esos requerimientos. Por lo tanto, vamos a decir que la leche materna es el alimento perfecto para los niños especialmente recién nacidos y si encima somos capaces de prolongarlo durante un periodo de tiempo mínimo de seis meses, pues todavía mejor. ¿Que no podemos? Pues buscamos las mejores estrategias, pero al menos esos primeros días, yo os digo que serían muy importantes, no solo a nivel nutricional, sino a nivel inmunológico para los niños y evidentemente ya hemos visto cómo puede actuar como protector frente a algunas enfermedades respiratorias incluidas también el asma. Así que espero que este vídeo os ayude a reconocer esa importancia que tiene la lactancia materna y que se lo vayáis contando a vuestras amigas también en el caso de que estén embarazadas y dudando esa importancia o de qué van a hacer cuando tengan al bebé. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!